Hola maestros Prensa Escuela, bienvenidos a este podcast. En el día de hoy vamos a estar conversando alrededor de un artículo publicado el 14 de mayo del 2020. Se llama Álbum para saber qué pájaro le canta en casa, escrito por Jaime Horacio Arango. Y es un artículo entonces que está lleno de imágenes, rico de esa información novedosa que nos ha traído entonces estar en casa, esos vecinos que nos visitan y que no habíamos visto o que no conocíamos. Y la intención entonces es hacer algunas estrategias alrededor de esta información para que compartamos con nuestros hijos o con nuestros estudiantes. Hola Cristi, ¿cómo estás? Hola, Daisy. Muy bien. Bueno, Daisy, me alegra mucho. Y hola a todos los que nos escuchan, los que están escuchando este podcast. Y queremos invitarlos en este momento en que estamos buscando actividades y demás, cosas que puedan despertar el interés de los niños y los jóvenes y que también aporten a la construcción de conocimiento y de nuevos pensamientos. Prensa Escuela, el colombiano, pensando en esto, sigue dándoles ideas a sus padres, a los maestros o a las personas que están en este momento encargadas de acompañar a los niños y a los jóvenes desde esta virtualidad para usar la prensa como un pretexto para conversar y para acercarse al mundo que nos rodea. Tenemos una noticia, como les decía Daisy, muy linda, además porque contiene muchas fotos de aves que son fotos que hemos visto a nuestro alrededor y nunca hemos sido como muy conscientes de dónde están o de pararnos y tener el tiempo como de mirarlas y escucharlas. Entonces, los invitamos a hacer una lectura en voz alta con el público de esta noticia, pero también queremos recordarles que cuando tenemos un público de niños pequeños que todavía no están alfabetizados, podemos leerles unos apartes de la noticia y narrar otros de esos apartes de la noticia para que los niños mantengan como ese interés y puedan centrar la atención. También la idea es invitar a los chicos después de hacer esta lectura y de hacerlos caer en cuenta de que los pájaros siempre están ahí y no nos hemos percatado muchas veces por la carrera en la que vivimos de que están ahí, invitarlos a que se asomen a la ventana. El trabajo con esta temática necesita tiempo, tiempo para sentarse en la ventana, para subir a la terraza si tienes terraza, si tienes patio, para sentarte en el patio, para poder empezar a identificar esos vecinos que no habíamos visto antes y que no habíamos tomado tanta conciencia de que están ahí, preguntar si quiénes serán y les daremos algunas pistas para que ellos puedan descifrarlos, que viven los árboles que son de muchos colores y que por estas épocas están mucho más ruidosos que nunca o como hay más silencio porque no hay tanto tráfico ni tantos aviones, entonces los oímos mucho más. Y para que se antojen de buscar ese artículo, sea en el periódico impreso o en el punto com del colombiano, vamos a leer un fragmento del artículo. Cada vez es más notoria la presencia de especies de avifauna sobre el Valle de Aburrá. La cuarentena y la baja contaminación ambiental las han hecho más visibles al ojo humano. Así que si desde su ventana de su casa se topa con un águila, canario, turpiales, guacharacas, búhos y hasta gallinazos, porque aunque no lo crea son pájaros, no se asuste que no se trata de una invasión o una sobrepoblación, esta hábitat urbana también es su hogar. Saque la cámara para que chicanee con ellos en sus redes. Con este álbum ya puedes saber cuál fue el que le cantó tan cerquita. Y la idea es entonces terminar de leer la noticia con los chicos y hacer el ejercicio de observación que les propone entonces Christy y poder entonces de pronto capturar en las pantallas o en la memoria esas imágenes de esos nuevos vecinos que nos están acompañando todos los días. Pero además entonces de poder hacer un trabajo de observación, el artículo en el punto com nos tiene una sorpresa, una especie de juego donde lo que hace es entonces ponernos unas imágenes de varios pájaros, de esos pájaros que están llegando a la burra y nos reta adivinar cuál es el nombre de ese pájaro. Entonces, yo me imagino como una familia o un aula de clase jugando alrededor de adivinar quién conoce el nombre del pájaro y si no se lo saben y si no tienen ni idea cuál es el nombre de ese pájaro, pues simplemente hay que darle clic en la imagen y lo que hace entonces es voltear la imagen para contarles entonces cómo se llama el pájaro y cuál es alguna de sus características. Hay alrededor de unas 6, 7 imágenes de esos pájaros que están habitando el aburrá y la idea es entonces también jugar a inventar los nombres de esos pájaros, si quieren les pueden poner poderes o les pueden poner características especiales, pero que podamos entonces saber al final de haber jugado con esta información de prensa cuáles son esos pájaros que nos están cantando por la mañana, por la tarde y por la noche. Y como ya la caracterización de esos pájaros descubrieron la información, los pueden haber buscado, los pueden haber pintado, pueden haber escrito, pueden tener fotos, entonces la invitación es a que entre todos o con el aporte de todos puedan construir un álbum. Y ese álbum puede contener todo lo que hayan hecho de los pájaros desde las descripciones hasta las fotos o los dibujos. Y para que se engomen y les saquen mucho más gusto a este tema de los pájaros que no conocemos, tenemos un material complementario bien interesante que se va a publicar en el blog, que es una guía fotográfica de las aves del Valle de Aburrá. Y la invitación, ahí les pusimos ya porque ya la exploramos, que si están trabajando con los niños más pequeños, la exploración debe empezar más o menos a partir de la página 25, que es donde empiezan en la publicación a aparecer las fotos de los pájaros con sus características. Entonces disfruten, créense en unos álbumes bien hermosos y compartanlos con todos, con la familia, con las personas del colegio, con todo el que se les ocurra, con sus amigos, para que se engomen con esta observación de los pájaros. La invitación que nos queda es que entren al blog de Prensa Escuela, que lo exploren, que disfruten no solamente con esta actividad, sino con las actividades que estamos subiendo semana a semana, con la intención entonces de poner la información de prensa como un elemento de conversación, tanto en el aula como en la casa, y que entonces se estén actualizando con todas las novedades en el blog de Prensa Escuela. Hasta luego. Chao, gracias.